José Antonio Carracau ha comparecido este jueves para denunciar una situación irregular que dice haber descubierto en la gestión del área de vivienda. Estamos, sin ninguna duda, ante un caso de cesión arbitraria de vivienda protegida. Se le da una vivienda a alguien que no tiene derecho social ni criterios sociales para ser beneficiario de la misma, porque además ya había sido beneficiario en otra promoción años antes, con el resultado de venta de esa vivienda, por lo tanto no podía ser beneficiario. Un caso por el que señala Francisco Márquez, que era el responsable de las adjudicaciones cuando se entregó la vivienda en cuestión. Una casa libre de toda carga para que se lucre quien ha decidido el gobierno. El PSOE, que dice que llevará el asunto ante la Fiscalía, va a solicitar además una comisión de investigación porque cree que hay indicios de que se haya cometido alguna irregularidad. Yo me he tenido interés en conocer esta misma mañana si esta persona estaba dentro del listado de beneficiarios o de demandantes, perdón, de viviendas de protección oficial. Y no estaba. Y es que José Antonio Carracau tiene clara la conclusión que saca de las pesquisas que ha realizado. Las viviendas de protección oficial, las viviendas protegidas, se le están dando a los amigos del Partido Popular. Gracias por ver el video.